Bienvenidos a La Música es lo Nuestro con Alejandro Zavala. Estoy súper contento de poder saludarles y llevarles una vez más este espacio dedicado a la música venezolana, lo mejor de la música de nuestro país. Hoy tengo el verdadero placer de conversar con un gran artista, un gran representante de distintos ámbitos de la música en nuestra tierra y además un gran amigo. Con ustedes, Alfredo Naranjo. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Querido Ale, un abrazo. Gracias por tu invitación. Me place mucho compartir contigo la música, el trabajo musical y la amistad y estoy muy contento de estar en tu espacio. Bueno, yo también de tenerte aquí retomando un poco lo que es La Música es lo Nuestro, que originalmente fue un programa de radio que tuve por más de 12 años en distintas emisoras de nuestro país. Empecé en el Ateneo de Caracas y luego estuve en BNFM, Digital FM. Y ahora queremos darle esta nueva ventana a la música venezolana a través de La Música es lo Nuestro Podcast. Y eres mi primer invitado de esta temporada. Así que muchísimas gracias. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Gracias hermano, gracias. Yo quería conversar contigo distintas cosas de lo que tiene que ver con tu carrera, con tu historia y sobre todo con la importancia que al menos he percibido yo y estoy seguro que todo el país de lo que es tu figura en los distintos ámbitos en los que has estado. Porque quizás mucha gente no está tan clara de, por ejemplo, tu paso por el sistema de orquestas como tanto estudiante de percusión como profesor también. Y has tenido una historia grandísima, muy larga dentro de las orquestas nacionales. En el mundo de la salsa, pues todo el mundo te conoce con el guajeo y con la historia tremenda que has hecho nacional e internacionalmente con la salsa. Y además en el Latin Jazz. Porque yo cuando la primera vez que conocí el nombre de Alfredo Naranjo fue por los años 90 con algunos discos relacionados tanto con la música venezolana como con el Latin Jazz. Y además suele ser un artista que experimenta muchísimo con distintos géneros de la música urbana, tradicional, etc. Entonces comencemos un poco. ¿Cómo comenzó la historia de Alfredo Naranjo con la música? Tu apellido es conocido porque hay muchos naranjos en la música. Pero ¿cómo empieza tu historia personal con la música? Bueno, Ale, esto comienza en el seno del hogar con una familia de tradición de melómanos. Ninguno de instrumentistas, digamos, de padre y madre. Pero melómanos empedernidos. Y hay una cosa que destacar para esos años, Alejandro, que es que solíamos escuchar en la cotidianidad de nuestras vidas música de altísima calidad en las radios, me acuerdo. Que toda la música era maravillosa, la que sonaba, la que solíamos tener relación. Estamos hablando de los años 70, 80. Sí, exactamente. Yo nací en el 67. Entonces, bueno, donde yo viví, que es en la parroquia de coche, en Caracas. Bueno, se conjugaron tres cosas allí que fueron toda mi infancia, que fue una el deporte, otra la buena música y el barrio, la cotidianidad del barrio. Por ejemplo, las serenatas de los días de la madre son una cosa inolvidable con los guitarristas y los cuatritas del barrio, los grupos de gaita, la salsa todo el tiempo. En mi casa, fundamentalmente, mis padres salsa. Y por el otro lado, mi hermano mayor, con su generación de amigos, escuchando el rock de la época, del cual yo, por supuesto, me sentí prendado toda esa época. Y aún, y también escuchando mucho de jazz, porque todo eso del jazz y toda esa época viene fundamentalmente de la influencia de mi hermano. Por ejemplo, recuerdo que mi hermano estábamos, yo estaba durmiendo, por ejemplo, un domingo, a las nueve de la mañana él me despertaba. Mi hermano siempre fue así conmigo, cosa que agradezco muchísimo. Me despertaba y me decía, vístete que te quiero llevar para un concierto. Y me llevaba para el Habla Magna y yo veía a la Filarmónica de Aldemaro Romero. Imagínate tú. Wow, la Filarmónica de Venezuela. Siete años, sí, tocando Onda Nueva y eso, y Aldemaro dirigiendo. Entonces yo me crié en eso sin saberlo. O sea, era mi cotidianidad entre los juguetes, entre la familia. Sentirte, repito, que para mí fue muy impactante y por eso lo retomo. Por ejemplo, sentir en la madrugada de vísperas del Día de la Madre, sentir que llegaban a la casa los serenateros a las dos, tres de la mañana. Era súper emocionante. Para mí era muy emocionante escuchar eso. Yo me caía en la cama escuchando y mi mamá le servía café. Era una tradición del barrio. Era una tradición del barrio. Y pasaban por distintas casas. Sí, por todas las casas, cantando serenata a todas las madres. Y luego en Navidad las gaitas, que había un grupo de gaitas en la zona donde yo vivía. Entonces era todo el tiempo música. Yo creo que sin duda alguna por ahí fue que se despertó eso. Y bueno, vamos a decir que los naranjos, yo soy Alfredo Naranjo Carvajal, los naranjos y también parte de los Carvajal son de tradición muy humanista. Buena lectura, buena poesía, cine, ajedrez, música, por supuesto. Entonces todo eso estaba ahí. Y pintura. De hecho yo antes de entrar en música estudié pintura. O sea, yo andaba como que buscando. Siempre tenía como una necesidad de expresarme a través de las artes. Pero así fue que comenzó todo. Ese entorno familiar, digamos que fue el caldo de cultivo para que pudieras empezar a tener una inquietud artística. Pero ¿y cómo es que esta inquietud se convierte en una inquietud realmente musical? Sí. ¿Y por qué empiezas a estudiar música? Mira, cuando yo estaba niño, que te cuento todo esto de los grupos de gaitas, nosotros tocábamos en las barandas con los tos, con los cubiertos. Nosotros hacíamos, por ejemplo, si había tambor en el barrio que se tocaba tambor también, nosotros cantábamos los coros de todas esas parrandas. Otra cosa importante, Alejandro, es que yo nací en coche al lado del hipódromo. Y yo prácticamente te puedo decir que el 98% de las actividades que se hacían en el poliedro musicales las vimos, porque yo vivía al lado del poliedro. Al lado del poliedro. Además es un ícono nacional en conciertos. Sí, yo fui a la inauguración del poliedro, recuerdo. Y después de eso, ya a los 14 años, todos los conciertos que había de salsa, de rock, de jazz, todo, íbamos, 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 íbamos a ver todos los conciertos. Y también eso fue fundamental y fue de mucho impacto. Entonces, bueno, tocábamos, yo tocaba, había instrumentos siempre muy cercanos, los instrumentos ahí tocábamos, así los jóvenes, los adolescentes que estábamos ahí, que nos estábamos criando, pues hacíamos cosas con los instrumentos, de cosas disparatadas, pero así fue que comenzó. Y yo, después de, digamos, estudiar pintura, tú sabes que yo estudié pintura, y tú sabes quién fue, me acuerdo cosas de la vida, vale mencionar, que uno de mis compañeros en una clase de pintura que tuvimos que estudiábamos con Sancho, era Andrés Barrio. Imagínate, claro. Que ya tocaba clarinete. Y que es un gran pintor. Y que es un gran pintor. Un increíble pintor. Un increíble pintor y un gran músico también. Después, entonces, con los años... Poeta, es un actor, es un gran tipo. Él es un personaje del Renacimiento en pleno 2024. Entonces, después, con los años nos volvimos a encontrar, ¿no? Pero recuerdo... Entonces, ya yo había visto bastantes conciertos, ya tenía cierta autonomía en esto de comprarme un disco, o ir yo solo a un concierto. Y en primer año, en épocas de vacaciones, de primer año, de sexto grado para primer año, habían inaugurado en coche el núcleo del sistema de orquesta juveniles La Rinconada, que quedaba cerquita de donde yo vivía en la entrada del hipódromo. Entonces, yo, como no tenía nada que hacer en vacaciones, y la música ya, digamos, ya me estaba llamando directamente, entonces yo dije, yo voy a meterme ahí, porque en vacaciones, si no estoy haciendo nada, me voy a meter en música para ver. Y eso terminó hasta ahorita. Eso de meterme ahí, terminó hasta hoy en día. Yo, pues, no salí más nunca de eso. Desde el primer día que entré, me sentí total y absolutamente prendado, no solamente por la música, vale decir, me sentí prendado por los valores que comencé a experimentar en el contexto del ambiente sinfónico, la disciplina, la constancia, la seriedad. Amigos que eran amigos que, digamos, el valor humano era muy importante en eso. No eran los chicos del barrio que de pronto pueden proponerte cosas que no son las mejores, ¿entiendes? Sino otro tipo de gente que yo, wow, me sentía mucho más cómodo, sentía que mi naturaleza se daba más con esta gente, con mis nuevos amigos del sistema. Bueno, eso que te estoy diciendo que para mí fue sumamente importante de la mano nada más y nada menos que con la música, ¿no? Entonces, eso se convirtió en mi modo, en mi lugar de ambiente. De hecho, recuerdo que cuando entré al sistema, súbitamente, mis vecinos amigos de mi crianza me comenzaron a demandar de que yo estaba menos con ellos. Era porque el sistema me... Te había absorbido. Me había absorbido poco a poco y yo me sentía mucho mejor y eso, y por ahí comenzó. ¿Tú recuerdas ese primer día de clases de música? Sí, claro. ¿Cómo fue? Bueno, mucha incertidumbre. Yo no sabía... ¿Qué edad tenías exactamente? 15. Ok. ¿Empezaste a los 15 en el sistema? 14 por ahí, sí. 14, 15. Sí, porque recuerdo que era en primer año, ¿no? Es una edad... Bueno, ahorita los de 15 ya están en quinto año. Pero en esa época como que... Era diferente. Sí, 13, era esa época. Entonces, había mucha incertidumbre. Yo estaba así como en un terreno que desconocía absolutamente cómo comportarse, cómo relacionarme. Pero algo me hizo sentir cómodo ese primer día, que fue que me dieron la bienvenida, ¿no? Y lo sentí como un gesto que fue muy gentil de parte del sistema y de los compañeros, gente que se me acercó y eso. Y yo, por supuesto, abrí mi corazón también. Entonces, se fue dando todo eso. Pero te voy a contar una anécdota muy hermosa de esa época que me hiciste ahorita traer a la mente. Que la directora para ese tiempo era Teresa Briseño. Era la directora de ese núcleo. Una directora de música académica de mucho prestigio. Posteriormente, ella salió de ahí y entró Rodolfo Sanglin Beni. Con quien hoy en día nos une una gran amistad desde aquellos años. Bueno, entonces, iban a tocar algo, no recuerdo ahora, que ameritaba de un bombo. Era una marcha que ameritaba de un bombo. Y yo iba pasando de un salón a otro. Estoy hablando que yo tenía tres semanas. Y no sabías muy bien que ibas a tocar. No sabías cuál era tu instrumento. No sabía nada. No, sí, yo sabía que era la percusión. Tú habías escogido la percusión. Yo estaba claro porque, claro, yo en la casa ya tocaba la tumbadora y todo eso. Entonces, voy pasando de un salón a otro. Y la profesora Teresa Briseño me dice, mira, joven, te necesitamos de la orquesta. Y yo, ¿qué? Sí, te necesitamos de la orquesta. Pero, ¿qué es eso? Yo no sé nada. Yo no sabía nada. O sea, yo tenía semanas, dos semanas. Y entonces, para que toques un bombo. Y yo, ¿pero cómo yo voy a tocar eso? Yo no sé nada. Entonces, ella me dijo, cuando yo te indique, tú vas a tocar el bombo. Sí. Y toqué mi primer concierto en esa obra. Y el concierto fue en la sala de Río Reina. Fíjate, ¿no? Imagínate. O sea, tu primer concierto en la Río Reina. No, yo no entendía nada. Eso es una suerte. Sí, sí. Fue muy hermoso. Entonces, efectivamente, cuando yo me veía que ella batía así el brazo, yo le daba al bombo, sin saber nada de música, en medio de una mazor que está el grande. Claro. Porque estábamos tocando música sinfónica. Y bueno. Esas son las cosas bonitas que pasan en el sistema. Porque el sistema es un poco esa acoger al joven que necesita quizás ese espacio para conseguir algo nuevo. Lo mismo que tú dijiste. Sí, sí. Dijiste. Yo tenía aquí una nueva, un universo diferente. Una perspectiva. Y completamente distinto de la vida, ¿no? La ecuación cambió completamente. Y déjame decirte, Alejandro, siempre lo reflexiono seriamente, que de no haber sido por el sistema de orquesta juveniles en mi vida, quizás mi orientación no hubiera sido la mejor. Porque, bueno, en el barrio no se ven las mejores cosas. Pasa, lamentablemente. No están las mejores cosas. Entonces yo venía de eso. Yo venía de eso. Yo venía de una zona donde, bueno, el alcohol está presente. Hay otras cosas que no son buenas que están presentes. Entonces yo venía de eso. Y la orquesta, digamos, el sistema de orquesta juveniles, pues entonces me encaminó con otra visión. Y hoy en día, vamos a decirte que de alguna manera soy testimonio de ese aporte social. Y de ese gran programa social que es el sistema de orquesta juveniles en Venezuela. Ahora, pasa una cosa interesante, porque todos te conocemos con el vibráfono en la mano. Sí. Que es un instrumento tan particular. Sí. La primera vez que yo vi un vibráfono fue un concierto de Chicorea con Gary Borton. Uy, uy, uy. En la Ríos Reina específicamente. Yo estuve ahí y yo dije, qué clase de instrumento. Sí, sí, sí. Además, este hombre toca, creo que como tú, con cuatro mazos, ¿no? Sí, sí. Un maestro, un big boss. Un maestro, Gary Borton, ¿no? Sí. Ahora, todos te conocemos con ese instrumento en la mano. Ya tú lo has disfrutado desde muchos puntos de vista. Yo te he grabado con el silófono, el vibráfono, perdón, el vibráfono grande, con el vibráfono electrónico. Con el MIDI. Bueno, con cantidad de cosas que ya tú has experimentado. Así es. ¿Cómo es este camino entre tocar los cubiertos, los tobos, la tumbadora, el gran bombo este, y luego decidirte por los instrumentos de percusión afinada, ¿no? Bueno, fíjate que agradezco mucho tu pregunta, Ale, porque cuando yo comencé a hacer práctica orquestal, que ya estaba, ya formaba parte de esta orquesta juvenil, yo me di cuenta que yo tenía mucha inclinación cuando tocábamos las obras. Yo tenía mucha inclinación hacia lo que estaba pasando melódicamente. Hay una anécdota de Rolfo, graciosísima, que en un ensayo estaba tan, pero tan metido en lo que estaban haciendo las cuerdas y los vientos maderas que cuando venía a mi parte yo no tocaba. Y él se os tiraba y me regañaba. ¿Qué pasa? Porque tú te embelezabas con lo que estaba pasando. Me embelezaba cuando empezaban a sonar la flauta, cuando empezaban a sonar los vientos maderas, o las cuerdas, era una cosa que me derretía con eso. Y me di cuenta que tenía que estudiar un instrumento melódico. Que bueno, están los tambores, los tambores, tú sabes, las membranas, todo esto. Pero entonces el eslabón perfecto entre lo que es el mundo del ritmo y el mundo de la armonía y la melodía son los instrumentos de teclado, como el piano, que es un instrumento de percusión, la marimba, el vibráfono, el xilófono. Entonces ahí fue que encontré la llave. Dije, bueno, yo voy a tocar un instrumento de percusión, pero que es melódico y armónico. Y entonces comencé dentro de la orquesta, claro, ya tenía un entrenamiento. Y entonces toda la música de teclados que llevaban las obras sinfónicas, digamos, los compositores contemporáneos, tú sabes. Entonces yo quería que me la dieran todo a mí. Y entonces tocaba xilófono, tocaba todo lo que era de teclado y yo lo tocaba. Y por supuesto... Pero te lo permitía la orquesta. Sí, sí, sí. ¿Cómo era esa situación? Bueno, el jefe de fila. Pero yo decido tocar y puedo tocar. No, no, había un jefe de fila. Ok. Entonces el jefe yo le decía que era xilófono, que era xilófono, todo lo que sea de teclado, pásamelo para yo. Porque eran varios percusionistas de la fila de teclado. Sí, sí, sí. Y había momentos en donde había obras que yo no tocaba teclado, porque tocaba timpan y tocaba redoblante. Entonces, de la mano de esto, Ale, bueno, estaba el gusanito de la música popular, ¿entiendes? Porque yo siempre estando dentro de mi formación... Pero no todo puede ser mal, Erbeto, Mozart, no. Había otra cosa. Había otra cosa. Que era tu raíz. Y yo sabía que yo iba a aterrizar ahí algún día, porque el protocolo del mundo académico no es mi naturaleza. Que lo respeto y lo asumo con altura, cuando estoy en esos contextos. Pero mi naturaleza es popular. Mi naturaleza es popular. Entonces, yo sabía que yo iba a aterrizar en algún momento en la música popular. Y efectivamente, con los años sucedió. Bueno, porque además el vibráfono es un instrumento icónico dentro de la salsa. Claro, totalmente, sí. De hecho, yo agradezco lo que tú has dicho. Ha sido como un piso para mí. Porque, bueno, es un instrumento que tiene una historia muy, muy sentida. De mucho cariño dentro del mundo del Caribe y del mundo del jazz. Y bueno, de ahí es donde yo me un poco he tomado para poder desarrollarlo, ¿no? Hay un personaje muy importante dentro de la música popular y dentro de la salsa, que es Cheo Feliciano. Y tú siempre me hablas de Cheo Feliciano. Siempre me dices que, digamos, el carisma que tenía, la sensibilidad para el zoneo, para una cantidad de cosas, ¿no? Y no sé si estoy equivocado, pero creo que hay una anécdota tuya con Cheo Feliciano en algún momento de tu vida. Sí, sí, sí. Esa anécdota es una bisagra, es climática dentro de tu vida, es importante. Sí, es importantísima. Tú sabes que cuando entonces yo tenía un vibrafón, mira cómo vamos concatenando todo. Cuando yo me compré un vibrafón pequeño que lo tenía allá en mi casa, entonces cuando se formaban esos rumbones en el barrio, yo sacaba el vibrafón y cuando ponía los temas de Cheo de Cuba, los temas de Cheo Feliciano, yo me los aprendí de memoria. Yo no sabía todavía las escalas, pero yo más o menos hacía las frases y eso. Yo todavía estaba chamo, chamo en la orquesta. En la orquesta, estoy hablando de la época de la orquesta. Entonces, bueno, después entonces a través de Alberto Vergara, un maestro percusionista venezolano, ya entonces comencé a tocar en grupos de salsa, donde se celebraba la música del grupo Mango, tocaba música de Yo de Cuba aquí en Caracas. Un poco pasando por eso para llegar al punto, es que se cumplen 35 años de la vida artística de Cheo Feliciano y estos productores de este proyecto deciden hacer una gira por Latinoamérica con Cheo viajando por todos los países celebrando sus 35 años. Entonces, por supuesto, al celebrar los 35 años de Cheo, inevitablemente hay que pasar por esa etapa que fue Yo de Cuba, que es donde el protagonista de esa etapa es el vibráfono, con la voz de Cheo y en el proyecto de Yo de Cuba. Entonces, suena el teléfono de mi casa y son unos productores para decirme, mira, nosotros tenemos una gira con Cheo Feliciano y la primera parte de ese evento es música de Yo de Cuba y, bueno, queremos contratar a ti para que tú toques el vibráfono. Y te dio una baja, una pálida. Imagínate tú. Una cosa que, si me permite que te haga este paréntesis. Cuando yo tenía 7 años, en la Nueva Granada existía un cine que se llamaba el Cine Arauca. Mira qué cosa. Y entonces, mi mamá un día me dice, Alfredo, vístete que te quiero llevar al cine. Y fuimos al Cine Arauca y estaban pasando en el Cine Arauca Nuestra Cosa Latina, que es la película de la Fania All Star. La película en donde se da ese boom del movimiento salsero en el planeta, con todas estas estrellas de la Fania All Star. Es Nuestra Cosa Latina. Y ahí es la primera vez a los 7 años que yo veo a Cheo Feliciano, que en la película canta Ana Caona y quedé prendado con eso. Quedé prendadísimo con eso. Un montón de años después, entonces me convocan para hacer este trabajo con Cheo. Y entonces, cuando fuimos al primer ensayo, que yo estaba así, que las piernas me temblaban, en lo que marcaron el primer tema de estos clásicos de Cuba, que ya yo había tocado mucho en el barrio, en lo que yo toqué así, él volteó y nos intercambiamos una sonrisa, así como, este chamo, sabe lo que... Eso fue un milagro. Eso fue una bendición del cielo. Y de ahí hacia abajo, una amistad maravillosa, una complicidad maravillosa. Él hacía muchas travesuras en los viajes y me llamaba a mí, porque yo lo acompañara en sus travesuras. Se le escapaba a su esposa cuando la esposa se dormía y me llamaba. Frito, gente, estoy en el lobby y eso. Y entonces sucedió, que es a lo que tú hacías mención, que en un concierto, porque él tuvo esa iniciativa de su corazón, él dijo unas palabras muy hermosas hacia mi persona cuando me presentaba, cuando me presentó. Y eso se convirtió como en un estándar en todos los shows cuando él me iba a presentar. Entonces, eso que él hizo, bueno, modestamente en Latinoamérica, se ha convertido como una tarjeta de presentación. Bueno, porque es una gran figura. Imagínate tú. Una figura que hace ese tipo de comentarios. Uy, por Dios. Es un gran aval. Es un gran aval. Ahora, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando con Cheo? No, eso fue una temporada, eso fue una gira que hicimos. Una gira. Una gira. Sí, fue una gira que terminó, pero la amistad quedó, ¿entiendes? Inclusive yo fui mencionado para grabar el disco que se hizo donde Rubén Blades cantaba canciones compuestas por Cheo y Cheo cantaba canciones compuestas por Rubén Blades. Fue un disco que hizo Rubén Blades porque el maestro Rubén Blades siempre quiso que Cheo se ganara un Grammy. E hicieron ese disco con ese objetivo. Entonces yo fui convocado para ese disco, pero por cuestiones de producción no pude estar presente. Pero con eso lo que quiero ilustrar un poco es, digamos que nos habíamos ganado el puesto, pues ahí la credibilidad. Entonces, bueno, esa amistad siempre fue muy, 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 tuvo mucha, fue muy latente y eso, vamos a decirte, como tú bien lo mencionaste ahorita, pues produjo que uno ganara un espacio de reconocimiento modesto que fue creciendo con los años en el Caribe, pues en varios países. Estamos hablando de los años 90, me imagino. Sí, de los años 90. En esos años creo que tú sacas tus primeras producciones discográficas como solista. Sí. Hay una donde está una versión del Diablo Suelto, si no me equivoco. El primer disco, sí. Y hay otra que es más latina. Sí, exactamente. Son tus dos primeros discos, si no me equivoco. Porque entonces, Alejandro, cuando yo, digamos, ya tenía cinco años haciendo práctica orquestal y entro como miembro fundador de la Gran Mariscal de Ayacucho, entonces yo reuní dinero. Yo hice cinco años de práctica orquestal y dos años, digamos, ya con un sueldo. Pero yo vivía con mis padres, porque yo estaba muy joven todavía. Y entonces yo reuní dos años, dinero. Y entonces, después de que reuní dos años, dinero, me fui a Nueva York. Ese es otro capítulo importante allí. Y me fui a estudiar. Que Nueva York es la tierra de la salsa. Uy, 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 y del jazz y todo eso. Y del jazz. Y el mundo, y el planeta. Sí, sí, sí. Ese es el mundo solo. Ese es el mundo. La capital. Nueva York es el mundo. Sí, sí, sí. Entonces tuve dos años en Nueva York, en donde estudié, mejoré mucho mi performance y eso. Y después, cuando vine, ya estaba un poco más enfocado, a pesar de que todavía estaba bastante chamo, en lo que quería hacer. Y entonces fue cuando empezó esa etapa que tú mencionaste ahorita de grabar y esas cosas. Y ahora, en ese punto estabas, tu idea era ser solista. ¿Era lograr el nombre de Alfredo Naranjo o de alguna manera con el vibráfono como solista, ¿no? En esos primeros discos. Yo tenía una beca en Jazzmobile y era una beca súper exigente. Porque, bueno, imagínate, en una escuela en los Estados Unidos, que una persona que no es de ahí sea acreditada con una beca, eso implica que los niveles de exigencia son óptimos. O sea, si no sacas lo que nosotros estamos esperando de ti, pues sencillamente te quitamos la beca. ¿Por qué? Porque hay 3.000 estudiantes que son norteamericanos que quieren una beca también. Entonces es sumamente exigente. Entonces yo tenía un profesor de orientación que yo le tenía mucho nervio. Era una persona que me presionaba muchísimo, pero a bien, ¿no? Para bien. Y una vez, yo estaba en invierno, estaba tomándome un café en la lunchería de la escuela. Y yo vi cuando él compró un café y cuando le dieron el café venía hacia donde estaba yo. Y yo, ay Dios mío, no venga para acá. No venga para acá. No venga para acá. Entonces, bueno, él se sentó. Y me dijo, me dijo, mira, yo he notado mucho que tú tienes una capacidad de liderazgo que yo no sé si tú la tienes consciente, me dijo así. Pero la tienes, me dijo. Y si te vas a tu país, trabaja en función de eso, me dijo. Y me dijo otra cosa importante, Ale, que te voy a compartir. Me dijo, no le pongas a ninguno de tus proyectos nombres genéricos. Ponle tu nombre. Porque tú vas a estar enfrente de eso. No le pongas los no sé qué cosas. Ponle tu nombre. Me dijo así. Nunca lo olvidé. Mira qué interesante. Y esa fue una importante lección. Pero totalmente. Lo recuerdo todos los días con agradecimiento. Y de ahí, con mucha modestia, yo fui concientizando que había esa capacidad que no solamente tenía que ver con la música en sí, sino con la gerencia en general, con la parte administrativa, con ser gestor cultural. Hay mucha gente que no sabe que ser músico tiene mucho de eso. Tiene mucho de eso. Es un emprendimiento. Es un emprendimiento total. Y el que no lo sepa está en desventaja. El que no lo sepa está en desventaja. Es sumamente importante y valioso saber cómo tú puedes capitalizar, pues entiendes, la pasión con la que quieres vivir decentemente. En este caso, una cosa, digamos, de alguna manera pintoresca, vivir de las bellas artes. No estás trabajando en un instituto de ciencia, ¿sabes? Claro. Estás trabajando con las artes, que es una cosa tan particular. Y hay un tema de gestión, hay un tema de carisma también, de caer bien, de socializar, de integrarse, de estrategia, de saber en qué hueco estar, en qué lugar estar. De business news y todo eso. Lo que decíamos antes de empezar a grabar, que los espacios hay que cuidarlos. Así es, exactamente. Como lo estamos haciendo hoy en día. Y hemos ampliado nuestras posibilidades, ya hablaremos de eso. Que más allá de la música, repito, con mucha modestia. Pero ahí entonces fue que comenzó esta necesidad de grabar cosas, de hacer una canción, de meternos en un lío, en un estudio sin saber. Fue una época muy hermosa. Yo no sé exactamente hacia qué años fue, pero ya tiene muchos años de esto, porque el Guajeo es un grupo legendario. De que fundaste esta agrupación dedicada a la salsa en sus distintos odos. Porque tú has experimentado mucho con el Guajeo en realidad. Pero, ¿cómo nace el Guajeo? ¿Cómo es que se conecta este estudiante de música con estas intenciones de hacer su nombre? Claro. Y estos primeros discos con esta nueva experiencia que es el Guajeo. Bueno, yo había, después que yo hice el disco que tú mencionaste, donde está el de Hablo Suelto, ese sello dejó de trabajar. Ese sello se llamaba Lyric. Lyric, claro. Pero después hiciste algo con hecho a mano, si no me equivoco. Luego de eso, entonces cuando termina Lyric, entramos en Latin War. Latin War, claro. A través de unos amigos del ambiente musical. Estamos hablando de la época de las disqueras que ya no existen. No existen. Y esa fue una época hermosísima. Lamentablemente, por otras razones que ya nombraremos, no funcionó más, pero fue una época de muchas posibilidades. Entonces, yo entro en Latin War. Después de haber hecho estos dos discos con el sello Lyric, entro en Latin War para hacer un disco de Latin Jazz, que es el tercer disco que yo hice, pero que ya, en mi opinión, sí tiene un trabajo más fundamentado y serio. De hecho, en ese disco se me permite la oportunidad de tener invitados especiales allí, como el Ensamble Gurrufío, como Arturo Sandoval, como Ed Calle. O sea, estamos hablando ya de cosas de un nivel ya serio. Lo otro había sido más exploración, más travesura también, por supuesto, serio, pero esto tenía otro matiz. Y entonces, en el sello también estaba firmado el grupo Huaco, en el mismo sello Latin War, que en esa época sacaron ellos el disco que es Como Era y Como Es, creo que se llamaba así, que hizo la portada era de Zapata, del artista Zapata. Entonces, Huaco, hay una gira para Europa con Huaco, para tocar en el Festival de Canes. Y Gustavo Aguado, conjuntamente con la directiva del sello, ellos en reunión dijeron, coño, y si nos llevamos a Alfero Naranjo de invitada especial, fue otro gran momento maravilloso, ¿no? Imagínate, yo de estar de 14 años viendo a Huaco en el poliero y después resulta que entonces he montado un avión con los Huaco para Europa, sí. Entonces, me voy con Huaco para Europa, tocamos en el Festival de Canes, en el Miren de Canes, en Canes, alternamos con Buenavista Social Club, recuerdo. Que en ese momento estaban súper pegáis. Era una cosa pero increíble, o sea, no te imaginas la alfombra roja así, cientos de fotógrafos tomándole fotos a esos señores, pero si me permite te cuento una anécdota, como el boom era Buenavista Social Club, Huaco abrió el show y Huaco casi que tumba esa tarima ese día y después esos señores no hallan cómo hacer después que Huaco sonaba en esa época Huaco era una gandola por la bajada de Tazón, una cosa tremenda, tremenda. Bueno, siguen, toda la vida fue increíble, pero en esa época es una época cuando se formó ese fandom de culto de Huaco. Así mismo es como lo estás diciendo, exactamente y yo tuve la oportunidad de verlo muy de cerca, porque eran del 6. Entonces, bueno, mira, entonces hicimos la gira y yo me quedé haciendo unos conciertos allá con Orlando Poleo, que eran unos que eran de Latin Jazz y otros eran de salsa, entonces, en París, entonces, los de Latin Jazz estaban muy bien, la gente iba, se tomaba un vino y... Orlando ya se había ido a París. Orlando ya tenía años en París. Pero Orlando estuvo aquí con Evio, ¿no? Claro, con Adrenalina Caribe, la época de Sonor Robben, de un solo cantante, él es uno de los protagonistas de esa maravillosa época, Jordano y Lanchester, Franco De Vita, Adrenalina. Sí. Entonces, pero hacíamos los de salsa. Cuando hacíamos los de salsa era una locura, era una locura. Y recuerdo que hubo lugares en París donde tuvimos que repetir los shows porque era una locura, todo el mundo iba a bailar salsa. En ese momento es en donde yo dije, yo creo que yo puedo capitalizar mi intención de vivir de esto a través de la salsa. Primero porque vi la reacción que había con el público y segundo porque Y la salsa es un tiro al piso. Pero por Dios, o sea, eres lo que yo me crié. La gente disfruta muchísimo eso. Y dije, bueno, esto es lo que yo nado con más comodidad que voy a inventar. Entonces, viniendo en el avión de esa gira dije, voy a hacer un grupo y llamé a Edgar. Eso a finales de los 90 quizás. Sí, el grupo tiene vamos 35 años ya. 35 y tanto ya. Empezaron tus cómplices más importantes de esta agrupación, Edgar. Edgar, Dolor. Todavía, sí. Que todavía continúa. Todavía, sí. Y bueno, han pasado grandes músicos por el guajeo. ¿Cómo ha sido esa historia para ti? Porque el guajeo ya es una historia de 30 y pico de años. O sea, ¿cómo ha sido? Ha sido una historia de mucho aprendizaje. Y yo creo que, si me permites, yo creo que la medición más importante que yo he visto a través de esto que tiene relación estrecha con la música es haber tenido los fueros, el carácter y la visión para sacar adelante ese proyecto en todas estas décadas sin que ningún obstáculo en el camino haya mermado mis condiciones. eso todo fundamentado en lo que me dijo el profesor aquel en la cantina. Ponle a los grupos tu nombre. Entonces, por eso, ha habido personal que pasó que no tenían la fe en el proyecto, hubo otros que no les interesó, hubo otros que tuvieron mala intención, hay que decirlo, y finalmente consagramos el grupo que tenemos ahora que somos una familia y es una máquina que suena, suena. Sí, eso suena como... es una estructura de trabajo que tenemos que tiene el código muy bien establecido y tenemos, gracias a Dios, una demanda alta de trabajo siempre. Ese liderazgo que tu profesor vio en ti, creo que se ve todos los días en tarima, o sea, tú diriges al público, tú diriges a todo el mundo, en la tarima tú armas lo que va pasando y yo que he tocado contigo en vivo, es interesantísimo como no sabemos qué va a pasar, o sea, lo que diga Alfredo, lo que diga Alfredo un poco, lo que esté pasando en el clima, porque tú estás como midiendo al público, tú estás midiendo el clima de lo que está sucediendo y generas dinámicas constantemente donde la gente se divierte muchísimo. Creo que es algo que tú lo disfrutas mucho, en tarima. Sí, bueno. O es algo más planificado, no sé, ¿cómo es para ti? es natural, es una necesidad comunicacional natural, es espontánea, por supuesto con los años se ha madurado, ¿no? Y se ha agudizado el contexto comunicacional músico-bailador, músico-público, ¿no? Entonces, bueno, ya uno desarrolla esa intuición de ver qué está pasando y de ver ver de qué te puedes hacer para sacar partido, ¿no? Este, yo, particularmente en la salsa, creo que ese es un factor que es primordial. O sea, no se puede tocar salsa sin que tú no conectes con el público que está bailando tu música, ¿entiendes? Tienes que conectar con esa gente porque si no, si no eso no hay, si no hay simbiosis allí, ¿no? Y bueno, digamos, maestros de eso, maestros, maestros, maestros del más alto linaje de conocimiento y manejo de eso, Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, Cheo Feliciano, No ocurre Tito Puente, ¿no? Tito Puente era muy así. Tito Puente, sí, sí, Oscar es increíble. Oscar es increíble. Oscar hacer cosas que son, del punto de vista comunicacional, no musical, sino comunicacional, son, son unas ilustraciones de altísimo nivel de, 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 de discurso, de elocuencia, de cómo captar al público, cómo mantener el público arriba, todo eso. Entonces, bueno, yo, yo estudio eso mucho. Lo he estudiado mucho. Una vez que lo concienticé, ya comencé a estudiarlo. O sea, yo puedo durar horas viendo Oscar en conciertos y repito y, y veo cómo se conecta con la gente o, o Santa Rosa, cualquiera de los grandes. Esos son los, son los maestros de, de la comunicación en esa, en esa área. Cuando le sumas a eso su talento, eso es una, sí, eso es una cosa que no tiene. Son cometas que pasan una vez cada tanto tiempo. Eso es una cosa como Michael Jackson, exactamente, lo que tú bien has mencionado. Entonces, bueno, yo lo he estudiado, lo he concientizado y digamos que también he querido, Alejandro, llevarlo al salón, darle un carácter que tenga un nivel donde la intelectualidad, la conciencia, la profundidad esté presente. Que no sea nada más la rumba sola, sino que todo lo que está pasando tenga que ver también con un valor, con un mensaje que se lleva a la gente, que a su vez todo eso, Alejandro, se traduce en más demanda laboral, ¿entiendes? Porque tú vas a un matrimonio y la gente se siente feliz contigo y el otro novio que fue a la fiesta te ve y dice, cuño, danos el teléfono que queremos contratar o cuando vienes a ver tienes una agenda y tienes una cartera de clientes, ¿entiendes? Que es lo que de alguna manera nosotros hoy en día disfrutamos. Y es lo que ha sido maravilloso de tener el guajeo. Sí, sí. Pero además del guajeo tú has experimentado muchísimas otras cosas en este mismo periodo de tiempo en el que has tenido la agrupación, ¿no? Incluso con el guajeo creo que hiciste una telenovela. Hicimos una telenovela. Sí, yo recuerdo que grabó unos coros para ti en una telenovela desde hace 12 años. Tú siempre has estado involucrado. De alguna forma a mí desde que nos conocemos en la época de Fundef, ¿no? Sí, señor. Que fue una época de mucho aprendizaje también de la música. Una época hermosísima, sí. Que estuvimos, para los que no lo saben, pues tanto Alfredo como yo, estuvimos en un equipo de musicólogos que estuvimos evaluando el catálogo de la Fundación de Etnomusicología y Folclor. Exactamente. Que, bueno, un archivo increíble de música, videos, diapositivas, espectacular y aprendimos muchísimo en ese proceso. Con Omar Olivero. Con Omar Olivero, con Omarín. Son una, fue un muy bello. Bellísima época. Una bella época. Sí. Y a partir de ahí, tú has pasado de trabajar con artistas como los que hemos nombrado, con el mismo Oscar. has hecho cosas importantes. Hemos hecho. Bueno, de hecho, con César Miguel hicimos el... Hemos también. Hicimos también el libro de la salsa. Con vudú. Con vudú. Con muchísimos artistas de distintas categorías. Tú consideras que eres un... Estás abierto a lo que sea a nivel musical. O sea, no tienes rollo con nada, con ningún tipo de héroe. No, sí tengo mucho rollo. Sí tiene. Yo le tengo un respeto tremendo a Alejandro, pero tremendo, ¿verdad? A la música nuestra. Uy, ¿no? La música venezolana, la música tradicional. Sí, sí, en general. Le tengo un respeto tremendo. Pero tú grabaste con el ensamble Gurrufí un disco. claro, claro. Puedo, puedo, puedo asumir, digamos, compromisos específicos, pero decirte que me muevo en ese terreno con comodidad, mentiría, porque es una música que me cuesta mucho. La escucho mucho, la valoro inmensamente. Cuando tengo que estar en esos contextos, pues hago el esfuerzo, pero no es mi naturaleza. Lo respeto muchísimo. O sea, cuando yo escucho un seis por derecho, un joropo mirandino, digo, ave mariquí, ¿y dónde está el uno de estos? O sea, sí, con los Gurrufíos me pasa mucho que estamos tocando que a veces digo, ¿dónde estamos? O sea, yo aterrizo siempre, pero la complejidad y la estructura desde el punto de vista creativo de la música venezolana es una cosa milagrosamente espectacular. Yo este fin de semana estuve montando una versión en el 4 de Mañanita Caraqueña, pero tú sabes que eso es un vals para piano del maestro de Bencio Castellano. Una belleza, sí, sí. Pero, o sea, cuando tú ves, te metes en la obra y ves la partitura de lo que esa gente tenía en la cabeza, es espectacular. No, es demasiado. A mí me pasa al revés. Yo aprendí muchísimo grabando, por ejemplo, a Ralph Irizarry, grabando al Guajeo en mis estudios, aprendí muchísimo de salsa, porque yo no lo tenía tan mordido, o sea, no era tanto mi naturaleza. Exacto. O sea, yo igual siento, yo soy de Caracas, o sea, una persona de Caracas que no entienda la salsa no es de Caracas, pero igual no era mi naturaleza, yo me crié más dentro de estos contextos de la música tradicional venezolana y los disfruto muchísimo también. Ahora bien, como te digo, fíjate que hace poco hicimos un trabajo basado en el, en, en, que lo llamaste Mambo in Tunisia. Mambo in Tunisia, sí, basado en el Mambo influenciado de Chucho Valdés y en el Night in Tunisia de DC y Lespy. Pero entiendo, o sea, lo que me está, a donde va mi pregunta es que en estos, en estos tiempos te he sentido como mucho más abierto a meter otras cosas dentro de la música que estás haciendo, a experimentar más allá del guajeo, has tenido un trío de jazz y de latin jazz recientemente con los que has, con el que has hecho muchos shows. La semana pasada tocamos un concierto bellísimo a dúo con Pedro López, vibráfono y piano. Un Pedrito, que maravilla, que es un gran artista, un pianista increíble. Un clase de pianista, sí, maravilloso. Entonces estás siempre inquieto, ¿no? Me parece que es algo que es parte de tu naturaleza. Bueno, en ese sentido lo que fundamenta esa situación es que, recuerda que te dije al principio que entonces yo tenía influencia directa de mi hermano mayor y mis tíos con el asunto del rock y el asunto del jazz, que también eso fue, estuvo una presencia importante en mi vida en aquellos años de niño, ¿entiendes? Entonces, digamos que cuando yo concienticé, cuando yo comencé a concientizar ya la cosa de la música y de la profesión musical, vamos a decirte que tuve una necesidad de ampliar mi vocabulario. Ahora, fíjate que interesante, ¿qué se viene a descubrir después? Bueno, que los músicos más importantes que tú y yo y el mundo admira en el mundo de la salsa son músicos con un conocimiento pleno de la música académica, de la música de jazz, de la música de rock, pero son conocidos como músicos de salsa, pero tú los pones en otro contexto y se manejan a cabalidad. No se puede hacer un disco como Fantasma de Willy Codón sin saber de música clásica, de rock, de música brasilera. De música brasilera. Absolutamente lo que has dicho, te agradezco inmensamente lo acertado que has sido. No se puede hacer un músico como Fantasma si tú nada más conoces de salsa o de son cubano. Tienes que ser un músico integral que tenga la posibilidad de usar herramientas de otros ámbitos para poder lograr una obra de arte de esa envergadura. Asimismo, nos vamos a la sonora ponceña cuando ves un músico como Papo Luca y dices Dios mío, ¿qué es esto? ¿De dónde sale? ¿De dónde salen esas ideas? ¿Cómo puede tocar? ¿Cómo puede arreglar así? Que la ponceña es mi grupo favorito de salsa. Anoche mismo en casa estuve revisando un poco algunas intervenciones pianísticas de Papo Luca y el conocimiento que maneja. Lo que pasa es que la gente lo relaciona con la salsa, pero es un músico absolutamente integral. Te voy a contar una anécdota en Puerto Rico. Yo no estuve, me la contaron en Puerto Rico. Él estaba con Jorge Calandrelli que es un arreglista argentino de máximo nivel que le ha hecho muchos arreglos a Soledad Brau y de mucho prestigio. Estaban los dos, estaba Papo Luca y estaba Calandrelli y estaban chequeando cosas de piano. Estaban chequeando cosas de piano y de pronto Papo Luca dice ¿Tú conoces este concierto de Ramanino? Entonces comienza a tocarlo pero cuando va desarrollando el performance se paraba y entonces se inquietaba el maestro Papo Luca se inquietaba. Entonces déjame a ver si intento o no y volvía a frenarse y de repente Papo Luca Papo Luca dijo ¿Qué cosa es que lo estoy tocando en el tono que no es? Estaba tocando una cosa de piano en revés en el tono en que no es entonces se recordó el tono y tocó un maestrazo. O sea, estamos hablando de músicos que tienen un nivel integral pero óptimo. Y es el objetivo y es el objetivo siempre. Por eso es que tú escuchas cuando escuchas las grandes obras del Gran Combo o de Papo Luca o de Fanny Olestar hay mucho de jazz ahí hay mucho de otros elementos y por eso esa amplitud y por eso también nosotros es tan permeable la música por supuesto fundamentado en esa gracia y en ese talento de Celia Cruz de todos ellos de Rubén Blades etcétera pero tú escuchas en esos arreglos una vez que concientiza mucho de otras músicas ¿Qué hay en el panorama futuro cercano mediano de Alfredo Naranjo? ¿Qué ves? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te interesa? Bueno, yo soy inquieto yo soy inquieto siempre estoy como que detrás de una idea novedosa hay muchas pasiones hoy en día de pronto estás haciendo radio estoy haciendo radio ahora sí tengo bueno ya había ya había hecho radio anteriormente y ahora tengo un ciclo con con Shirley Barnagy todos los martes en su programa que es el ciclo de salsa que me parece que el ejercicio comunicacional en ese en ese territorio también es importante debo decirte que todos los martes tengo seis meses sin hacerlo pero lo vamos a retomar ahorita y todos los martes a las siete de la mañana las piernas me tiemblan porque entonces tú sabes medir bien el discurso tenemos nada más son veinticinco minutos uy sí yo produzco los programas entonces es un ejercicio maravilloso también que que enriquece todo lo que venimos haciendo en términos integrales pero básicamente es eso y es una inquietud constante por ejemplo cuando mencionabas ahorita Guajeo Ale hemos hecho de todo hemos hecho conciertos sinfónicos música para novelas música para cine o sea hemos hecho de todo con solistas internacionales hemos viajado mucho por festivales con Guajeo hemos hecho de todo de verdad entonces un poco digo eso porque tiene que ver con esa inquietud diaria de estar siempre bueno a veces como también te pasa a ti nos aborda la inquietud de escribir una letra la inquietud de hacer algún tema instrumental si es una es natural así entendemos la vida es artístico es natural es natural bueno Alfredo ha sido maravilloso de verdad tenerte aquí en este espacio ha sido una conversación súper amena espero que la gente la disfrute tanto como la disfrute yo espero que que bueno que tu carrera siga tan prolija tan maravillosa como siempre tú sabes que eres mi amigo y te deseo siempre lo mejor lo sé por favor dinos las redes como conseguimos Alfredo como conseguimos tu música como la oímos si bueno fundamentalmente en instagram es este alferonaranjo67 yo me comunico por ahí siempre con la gente que me está escribiendo tengo mi canal de youtube alferonaranjo este eso básicamente el tiktok también alferonaranjo pueden buscarme por allí este y bueno nada siempre yo estoy informando de toda la movida que estamos tocando Alfredo es súper activo en la movida caraqueña si la gente quiere bailar salsa disfrutar de buena música sigan las redes de Alfredo alferonaranjo67 en instagram porque se van a divertir de verdad la van a pasar súper bien el guajeo es lo máximo yo amo a Edgar Edgar es uno de los tipos más simpáticos y gran cantante de la música de la salsa que tenemos en nuestro país Edgar Dolor uno de los solistas del guajeo y bueno Alfredo un verdadero placer nosotros estamos felices de haberles acompañado este rato esto es la música es lo nuestro con lo mejor de la música de nuestro país de Venezuela con ustedes Alejandro Zavala me despido con muchísimo cariño en la producción nos ayudó Mariana Morao y las redes arroba alezavala77 muy atentos por ahí y arroba música no es un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto 10 15 si te 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 te